Que ahí anda el compa, el chile alegre, se anda paseando Con la escuadra en la cintura siempre la anda acariciando En una sierra del año y una moranda buscando Pura gente de confianza siempre se junta con él Armados con metralletas si algo puede suceder Siempre trae a su lado una bonita mujer Y los gustos del comparchi ahorita los contaré Los caballos de carreras y la divina mujer Y los carros deportivos siempre han sido su querer En las fiestas que le canto van amigos de amontones Muy cerquita está ese viejo escorpión Unos señores que lo aprecia y que lo admira Como un padre ve al hombre Cuando anda contento el archi le grita con alegría El 25 de octubre que se festeja mi día Para que toque mi compa rola y el golpe no se me agüita Que se oiga sonar un cuerno Y retumbe la tambora Cuando se festeja el archi Dios nos bendiga a la hora Las noches las hace días Y el reloj no marca la hora 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 Gracias por ver el video.